Santo remedio, toma una cucharada de miel y canela cada día y adiós a estas enfermedades. Antes de ver este video, te invitamos a suscribirte, darle click a la campanita y luego recibir todas nuestras notificaciones. Así serás de los primeros en ver todo nuestro contenido. Son dos alimentos nutritivos que cuentan con numerosas propiedades para la salud y tienen un sabor delicioso. Si los combina, aumentará sus beneficios y hará más fácil consumirlo todos los días. Para nombrar solo algunas de sus cualidades saludables, esta mezcla puede ayudarle a perder peso, aumentar la defensa, mejorar la digestión, cuidar sus articulaciones, tratar el insomnio, el estrés. Y aumentar la líbido. Esta mezcla cuando se consume diariamente otorga muchos beneficios. En este video, podré encontrar toda la información referente a ellos. Beneficios de consumir miel y canela. La miel debe ser orgánica porque esto garantizará que sea procesado naturalmente, sin sustancias añadidas. También debe ser miel cruda o el tipo que no se ha cocinado a altas temperaturas para que siempre se vea líquido. Por otro lado, la canela también debe ser orgánica. Se puede descubrir su calidad por su aroma. Consumir ambas le ayudará a bajar de peso. Ayuda a activar el metabolismo y reducir el deseo de consumir azúcar. La canela es también un regulador de los niveles de glucosa en la sangre y elimina el exceso de líquidos y grasas en el cuerpo. Aumentar las defensas. Esta combinación es altamente calorífica y también funciona como un antibiótico natural. En otras palabras, ayuda a prevenir las enfermedades causadas por virus y bacterias. Combatir y aliviar las infecciones de la garganta. Sus propiedades antibióticas y antiinflamatorias permiten el tratamiento de faringitis, amigdalitis, afonía, disfonía, entre otras. Mejorar la salud de las articulaciones. Gracias a sus atributos caloríficos y antioxidantes, esta mezcla es ideal para enfermedades como artrosis, osteoartritis y otras más. Reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Mejorar la circulación, reduciendo el colesterol y fortaleciendo el corazón. Además de ayudar a regular su ritmo. Aumentar la líbido. La canela se considera uno de los mejores afrodisíacos naturales, tanto en hombres como en mujeres. Dar energía y evitar el estrés. Como ya lo hemos dicho, esta combinación posee un carácter calorífico y tonificante, que ayuda a revitalizar el cuerpo. Rejuvenecer el cuerpo. Tanto interna como externamente. Debido a sus beneficios antioxidantes, ayuda a reducir el daño tisular causado por el paso del tiempo. Por lo que es un buen remedio para la belleza. También ayuda a prevenir las enfermedades crónicas. ¿Cómo lo vamos a preparar? Solo debes mezclar la miel líquida y la canela hasta que tengas una pasta homogénea y espesa. Se debe conservar en un recipiente de vidrio herméticamente sellado. Se puede mantener fuera de la nevera si está en un lugar fresco y no es muy caliente. Esta preparación se mantiene bien durante mucho tiempo, sin ningún conservador, gracias a las características naturales de la canela y la miel. ¿Cómo lo vamos a consumir? Solo basta con tomar una cucharada diaria como una dosificación estándar. Para los niños pequeños, la dosis estándar debe ser una cucharadita. Se puede mezclar con un poco de agua caliente o fría y tendrá el sabor de una infusión endulzada. También se puede combinar con jugo, leche o yogur, pero nunca se debe cocinar. Recuerda darle me gusta y compartir el video con tus amigos y familiares. Aquí te dejamos con otros videos y recomendaciones que te será de gran ayuda. Será hasta la próxima entrega. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.